Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo la información. Para que tú veas que si alguien normal como yo puede hacer algo extraordinario aparentemente, entonces ¿qué puedes lograr tú? Seguramente puedes alcanzar todos tus sueños. Y es por eso que hago el Club de la Mente, por dos razones principales. La primera es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que necesitamos aprender mucho más para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida y obtener mejores resultados. La segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es sencillamente porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que se conviertan en superlogradores, a que tengan disciplina extraordinaria para conseguir todo lo que desean en su vida. Saludos para todos, qué bueno que ya se están conectando. Muchísimas gracias por asistir, como siempre, aunque sea tarde, pero con toda la energía, como pueden ver. Con toda la energía, como pueden ver. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo extraordinario y le llamo 30 días de disciplina. Es el día 2 del año 2017. Todos hemos visto muchas fotos en Instagram. Todos hemos visto muchos posts en Facebook. Todos hemos visto muchos videos motivacionales en YouTube. Pero bueno, ¿cómo le hacemos para realmente conseguir los objetivos del año? ¿Será que lo que tenemos que hacer es sacar las maletas a la calle o comernos 12 uvas? ¿O será que lo que tenemos que hacer es escribir todas nuestras metas en una hoja de papel y tal vez pegándolas en un lugar o poniendo un cuadro, así un pizarrón donde pongo todos mis objetivos? ¿Será que así las logro? Son cosas que pueden ayudar, de hecho. Pero ¿cómo lo logro? Eso es lo que te voy a compartir el día de hoy. ¿Y qué te pido a ti? Dos cosas. Primero, que lo hagas. Que lo hagas porque es lo único que te va a llevar a los resultados. Y segundo, que compartas nuestras transmisiones. Porque si comparten nuestras transmisiones, apoyas a que alguien más tenga este conocimiento. Si tú te has inspirado, si tú te has motivado, si tú te has divertido alguna vez viendo nuestras transmisiones y has aprendido algo, entonces compártelo con otras personas más. Porque otras personas también pueden recibir este beneficio. Quiero formar la más grande cantidad de superlogradores en este mundo. Y cómo es únicamente a través del trabajo duro. Es a través de inspiración diaria, de motivación diaria. Yo no estoy contigo siete días y te digo que wow, ya te cambié para siempre. Yo no estoy contigo catorce, veintiuno, sesenta y siete días. Estoy contigo mil días. Todos los días te inspiro. Todos los días te digo la verdad frente a tus ojos. ¿Para qué? Para inspirarte. A que seas extraordinario. Entonces, vamos a hablar de este fabuloso libro. Más que un libro, le llaman un bootcamp. Una experiencia extraordinaria. Se llama 30 días de disciplina para el 2017, le añadí yo. Porque aprovechando que estamos empezando el año, voy a leer mucho sobre esto. Y ¿quién quiere lograr sus objetivos? ¿Quién quiere lograr sus sueños? Déjame tus comentarios si quieres lograr tus objetivos. Si ya tienes claro lo que vas a hacer en este 2017. Tal vez muchas personas hacen una lista enorme, quieren perder peso, quieren reencontrar una pareja, quieren estar bien con sus papás, quieren viajar a todo el mundo, quieren hacer 10 empresas, quieren escribir 40 libros, quieren ser poetas, quieren ser filósofos, quieren ser cantantes, quieren ser fotógrafos. Todo, quieren serlo a la vez. Perfecto. Lo puedes lograr. Lo que necesitas es la disciplina para alcanzar esos resultados que estás buscando. ¿Qué dicen? En este 2017 están claros. Muchísimas gracias, John. ¿Quién más tiene sus objetivos claros? Déjame tus comentarios para saber si tú eres una de esas personas que tiene sus objetivos claros en este año. Yo tengo mis objetivos claros y estoy empezando a producirlos desde el día 1, desde el día 2, desde el día 3. Todos los días estoy logrando objetivos. Pero bueno, entonces, ¿por qué 30 días de disciplina? ¿Por qué tan importante este tema? La realidad es que para lograr tus objetivos, para lograr tus metas, se necesita disciplina. Necesariamente vas a requerir hacer las cosas. Y te voy a decir por qué. Anota esta frase. El hombre disciplinado hace que las cosas pasen. El hombre indisciplinado las deja para despuesito. ¿Sí? El hombre disciplinado hace que las cosas pasen. El hombre indisciplinado las deja para despuesito. Entonces, parece cómico este comentario, pero quiero que me digas aquí. ¿Cuándo quieres lograr tus objetivos? ¿Cuándo quieres lograr tus metas? ¿Para este año o quieres dejarlas para despuesito? ¿Para mañana? ¿Para el otro año? ¿Para el otro mes? ¿Para la otra semana? ¿Para la otra vida? Como dicen, para la reencarnación. ¿Para cuándo quieres lograr tus objetivos? Yo los quiero para ya. Yo los quiero para este año. Yo los quiero para esta semana. Yo los quiero para este mes. Tengo claramente los pasos que tengo que ejecutar para lograr mis objetivos cada semana, cada mes, cada trimestre, cada año de mi vida. ¿Cómo le hacemos eso? Disciplina. Disciplina. Porque no se trata de hacer una cosa de manera extraordinaria una vez en tu vida. Se trata de hacer todos los días algo extraordinario. Y si dejas de hacerlo un día, mira que interesante el poder de la disciplina. Si tú dejas de hacer las cosas un día, simplemente estás perdiendo potencial y estás perdiendo campo en comparación con las otras personas. De verdad que sí. Hay muchas personas que me dicen, no, no, es que no hay que esforzarse tanto. No, no, es que no hay que avanzar tanto. Sobre todo ahora que voy a tener la posibilidad de hacer muchas cosas más este año. Hay personas que me dicen, no hay que esforzarse tanto. Tú puedes avanzar bastante durante un tiempo y después tomarte ratos de ocio y descanso y tiempo libre. Claro que puedo hacerlo, pero no quiero hacerlo. ¿Me entiendes la diferencia? Claro que puedo descansar, claro que puedo vacacionar, claro que puedo tener ocio, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque me están sacando ventaja. Están avanzando mientras yo estoy descansando y no puedo permitir eso. ¿Te das cuenta de lo importante entonces de la disciplina? No se trata de hacer una cosa extraordinaria. Puedes tener talento, puedes tener ventajas, puedes tener capacidades. Pero si las dejas, el que tiene menos talento, menos ventaja y menos capacidades te va a ganar. Porque si lo hace todos los días, porque si avanza un poquito cada día. ¿Qué dice Andrés? No esforzarse tanto hasta romper mi carajo en el intento. Muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que esa es nuestra filosofía. No sé si es la correcta, es la incorrecta, es diplomática, no es diplomática, cae bien, no cae bien, le gusta o no le gusta a la gente. Pero es mi disciplina y es lo que comparto contigo todos los días. La manera en la cual vivo mi vida para que tú también puedas unirte a la más grande comunidad de superlogradores. A las personas que no tienen miedo a la vida y que la afrontan cara a cara. Y que siempre salen victoriosos de cada situación en su vida. Que siempre ganan, que son invencibles en su vida. Eso es lo que quiero que tú logres. Saludos, Hélder. Qué bueno que estás por aquí. Tengo mucho calor con esto. Ya te imaginarás las luces más la euforia emocional que estamos generando con esto. Así que un saludo para todos. Muchas gracias por compartir como siempre nuestras transmisiones. Y voy a empezar a compartirte a qué me refiero con esto de 30 días de disciplina. Déjame tus comentarios antes que nada para saber si tú vas a hacer los 30 días de disciplina. Estamos en el día 2. Hay personas que nunca han hecho nada en su vida durante 30 días seguidos. Imagínate entonces cómo pretenden lograr resultados. Cómo pretenden ser millonarios. Las fotos que dicen en Instagram. Las fotos que escuchan en Facebook. Los videos que ponen en la mañana para motivarse. Y van diciendo, hey exactamente, vamos adelante. Yo sí quiero alcanzar mis sueños. Pero no lo hacen. Entonces, hay personas que no han hecho 30 días nada en su vida. 30 días seguidos de ejercicio. 30 días de comer saludable. 30 días de hablar fuerte. 30 días de ver las personas a los ojos. Este reto de 30 días son 12 actividades. 12 hábitos que vas a imponer durante 30 días para lograr resultados extraordinarios. Así que antes de empezar a decirte de qué se trata esto, déjame tus comentarios para saber si tú eres una de estas personas que va a ser el reto de los 30 días. Dice Liberio, yo me bañé con agua fría por 30 días. Sigo lo haciendo. Es extraordinario. Yo también lo hago. Incluso pongo agua fría y caliente durante 30 segundos fría durante 30 segundos caliente. Así. Dice Mido, yo me comprometo. ¿Quién más se compromete a esto? Wow, tenemos más conectados que en lo normal y eso que es muy tarde. Muchas gracias, saludos para todos ustedes. Yo acepto el reto. ¿Quién más acepta el reto? Compartan esta transmisión para que muchas personas se unan a este reto, por favor. Ese es el reto. Primero que nada, compartan la transmisión. Ya voy 15 contigo, dice en el Club de la Mente. Veamos esto. El hombre indisciplinado hace que las cosas pasen. Más bien, el hombre disciplinado. Y el hombre indisciplinado los deja para despuesito. Entonces, ¿tú quieres dejarlo para despuesito o quieres hacerlo ya? ¿Quién se va a unir al reto? Perfecto. Un hombre exitoso lleva una vida con disciplina, con orgullo, con fitness físico. Sí. No con gordura, no con ese elemento físico. El físico también es importante. El físico de la mente y el físico del cuerpo. Entonces, son las dos cosas las que requerimos tener. Y con fuerza de carácter. Muchas gracias. Acepto el reto, Wilson, Jenny. Muchas gracias a todos ustedes. Empecemos el reto compartiendo esta transmisión, como siempre, para que más personas puedan llegar a conocer el fabuloso mundo de la disciplina. El fabuloso mundo de la fuerza de carácter. El fabuloso mundo de la determinación. Obsesiva. Hasta lograr resultados. Un hombre exitoso ha dejado una vida de pereza de ver televisión, de comer comida chatarra, de navegar en internet, de jugar videojuegos, de ver Pokémon y ver pornografía. Ahora, anota esos, aunque para algunos parecieran cosas... Uy, ¿por qué dijo pornografía? Pues no, se trata de que sí. Debes de dejar a hacer las cosas... Imagínate. Estas cosas. Ver televisión, comida chatarra, navegar en internet, jugar videojuegos, ver Pokémon, ver pornografía. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Cómo te ayudan eso a tener un mayor carácter? ¿Cómo te ayudan eso a tener disciplina? ¿Cómo te ayudan eso a ser extraordinario? ¿Tú quieres ser extraordinario? Lo pones aquí en los comentarios. Pero cuando te despiertas en la mañana, ¿actúas como alguien extraordinario? ¿Cuando quieres alcanzar tus objetivos, actúas como alguien extraordinario? ¿O no? ¿O es normalito? No, pues para que quede para mañana. Para la otra semana. O a ver si poco a poco. O a ver si paso a paso. Eso es disciplina. Fuerza de carácter. Entonces, título de este mes. 30 días de disciplina. Ponlo como hashtag, si quieres. Hashtag 30 días de disciplina. Yo no uso esos aparatos, pero puedes ponerlo. Hashtag 30 días de disciplina. Si tú vas a ser parte de este reto. Y todos los días cuando veas el club de la mente, primero que nada, ve el club de la mente durante los próximos 30 días. Si no, no puedes. ¿Cómo me puedes decir? Hey, yo voy a hacer 30 días de disciplina si ni siquiera ves el club de la mente durante 30 días. Entonces, si vas a ser parte de este reto, requiero que digas ahora mismo. Hashtag 30 días de disciplina. Y que al menos veas el club de la mente durante los próximos 30 días. Vas a tener un nivel de energía diferente. Vas a tener un nivel de poder personal diferente. Vas a tener una filosofía de pensamiento distinta. La disciplina es el resultado. El título se llama 30 días de disciplina de este mes. Y el resultado es que vas a tener disciplina. Que vas a ser extraordinario. Que nunca más vas a volver a tener miedo a las situaciones. Que nunca más vas a volver a dudar al respecto de ti mismo. Que nunca más vas a volver a preguntar a la gente si es valioso o no es valioso lo que haces. Que nunca más vas a volver a preguntarte a ti mismo si lo que estás haciendo vale la pena o no vale la pena. ¿Estás listo para vivir 30 días de disciplina? ¿O no? Muchos tenemos objetivos. Pero no muchos los van a lograr. Pocos los vamos a lograr. Son las personas determinadas. Hacer las cosas todos los días de manera extraordinaria. Saludos. Muchísimas gracias. 30 días de disciplina. Ya veo personas extraordinarias por ahí. A fin de este mes. Entonces son 13 cosas que vamos a hacer durante este mes. Primero que nada entonces. Durante 30 días no habrá excusas. Durante 30 días no habrá quejidos. Durante 30 días no habrá renuncias. Y durante 30 días no habrá flaquezas. Durante 30 días no me puedes decir que ya me dolió. Que ya me cansé. Que ya me aburrí. Que ya me estresé. Que lo que pasa es que no va con mi forma de ser. Que eres muy duro. ¿Por qué hablas así? Durante 30 días no hay excusas para la grandeza y para el éxito. ¿Cómo la ves? Ese es el reto del mes. 30 días de disciplina. ¿Quién va a ser parte de esto? 30 días de disciplina no es un reto de apoyo. No te estoy apoyando porque el apoyo es para los débiles que necesitan que los ayuden. 30 días de disciplina es para personas con fuerza de carácter. Es un reto de fuerza y de carácter. Así de sencillo. Todos los que completen el reto de 30 días de disciplina serán hombres y mujeres fuertes con carácter y nunca más serán sobrepuestos por la debilidad. Anota eso como frase principal. Todos los que terminen 30 días de disciplina serán hombres y mujeres con fuerza de carácter y nunca más serán sobrepuestos por la debilidad. Nunca más la debilidad te va a vencer. Nunca más la debilidad te va a ganar. Nunca más la duda y la incertidumbre van a hacer que pares tu accionar. ¿A quién le gustaría eso? Déjame tus comentarios si a ti te gustaría ser una persona que nunca más fuera debilitado por la duda y la incertidumbre. Porque la realidad es que el asesino más grande de tus sueños es tu miedo, tu duda, tu incertidumbre, el será que voy a poder o no voy a poder. Y por eso no haces nada, por eso haces otras cosas, por eso te pones a ver televisión, por eso te pones a hacer muchas más actividades. Porque te sientes tan frustrado, tienes tanto miedo de no lograrlo, que dispersas tu energía en otras cosas. Y te pones a ver televisión y comes mal y eres improductivo y pasas haciendo cosas que no te acercan a tus objetivos. ¿Por qué? Sencillamente porque tienes miedo. En los próximos 30 días de disciplina no vas a tener más miedo. Nunca más. Si aprendes a manejarlo de la manera correcta. Entonces, ¿te gustaría tener 30 días de disciplina, chicos y chicas? Nosotros lo terminaremos, pase lo que pase. Dice Wilson, dice Kevin. Hola, Melissa. Qué bueno que están por aquí. ¿Quién va a hacer 30 días de disciplina? Pues bueno, después de 30 días de disciplina tendrás el orgullo de un león. Dice Victor Pride. Dominarás tu mente. ¿Quién quiere dominar su mente? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo? Me gustaría lograr X o quizás podría en alguna ocasión hacer Y o tal vez podría hacer Z. Pues bien, 30 días de disciplina. ¡30 días de disciplina para ser extraordinario! Acuérdate, si vas a participar en este reto, hashtag 30 días de disciplina. Mira todos los días el Club de la Mente durante los próximos 30 días. Comparte nuestras transmisiones. Si eres una de las personas que no te ha gustado compartir, porque Gabriel dice a cada rato, ¡ay, comparte, 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 comparte! ¿Por qué digo que compartes? Porque así puedes ser leyenda, puedes llevar a otros un mensaje de inspiración. O simplemente tómalo como disciplina, pero compártelo para que lleguemos a más personas. Bueno, entonces en 30 días instalas hábitos a la fuerza y los continúas. Quiero que anotes esto y que pongas mucha atención. Cuando yo te hablo de 30 días, no lo digo porque alguien me dijo que se necesitan 21 días para hacer un hábito. O 30 días para hacer un hábito. No hay hora para la transmisión, Liberio. Saludos para ti. Lo hago a la hora que termine de leer el libro del día. Por eso es un problema para algunos. Para quien represente un problema, no va a terminar el reto. Entonces la pregunta es, ¿lo vas a terminar sin importar a qué hora sea la transmisión? Chago, saludos para ti. Lo importante entonces, ¿por qué 30 días? Es porque estamos empezando, empezando el reto del mes. Por eso. No porque en 30 días ya vas a ser instalado para siempre en tu vida. No, todos los días tienes que despertarte y decir, ¿por qué elegí ser disciplinado? ¿Por qué elegí hacer todos los días las cosas? En el Club de la Mente, por ejemplo. ¿Tú crees que ya llevo 115, creo yo, episodios en este? ¿Y crees que yo digo, wow, ya es un hábito todos los días? Estoy con motivación y alegría. Se pone en cámara lenta el mundo cuando vengo. La cámara está siempre perfecta. Las luces están funcionando. El internet está al 100%. Y entonces escucha la melodía romántica de los Beatles. Y ya puedo transmitir con toda la paz y calma. ¡Claro que no! Digo, ¿por qué escogí hacer esta tontería del Club de la Mente? Y la hago de todos modos. De todos modos la hago para inspirarte. ¿Tienes cuenta la importancia entonces de lo que te estoy diciendo? La importancia es, estoy mentalizado a alcanzar la grandeza. Estoy mentalizado a alcanzar el éxito. Y entonces lo voy a hacer todos los días para demostrarle al mundo cómo cuando un corazón se determina a hacer lo que quiere hacer, de cualquier manera lo hace. Entonces lo que vamos a hacer es instalar 12 hábitos. 13 hábitos en tu vida. El primer hábito es ver el Club de la Mente durante los próximos 30 días y compartirlo. Si no te gusta compartir mis transmisiones, no vas a hacer el reto. Eso es la disciplina. Hacer las cosas que no me gustan. Por ahí dicen, no, no, disciplina es aprender a ponerle miel al asunto en la vida. No, 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 es aprender a ponerle miel. Es aprender a hacer las cosas aunque no me gusten. Eso es la disciplina. Mientras que otros dicen, no, no, si debes tener comodidad en tu vida. Debes tener muchas cosas que te hagan sentir bien. Debes hacer las cosas, punto. Entonces comparte las transmisiones todos los días. Entonces, regla número uno, ver el Club de la Mente todos los días durante los próximos 30 días y compartir las transmisiones. Ahora te voy a dar los 12 hábitos adicionales de 30 días de disciplina. Primero que nada, no hay snacks, solo hay tres comidas al día. Necesitamos incrementar nuestra energía física. Entonces, no hay snacks, no hay alimentos así como chatarra, no hay un dulcecito en la tarde, no hay un cafecito con pan dulce en la noche. No, 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 tres comidas al día y punto, sencillamente. Necesitamos incrementar tu nivel de energía, necesitamos incrementar tu conversación, necesitamos incrementar tu concentración. Y para eso, tres comidas al día. De hecho, por ejemplo, ahora yo estoy empezando a saltar el desayuno. ¿Por qué lo salto? Porque eso disminuye tu capacidad de energía y concentración. Te cansa desde el principio del día. ¿Y para qué? Te despertarás todos los días a las 5 de la mañana, regla número 2. Primero, no hay snacks, solo tres comidas al día. Hábito número 2, te despertarás todos los días a las 5 de la mañana, durante los próximos 30 días. Eso no es para todos, chicos, no es para todos, chicas. Algunos ya se están arrepintiendo de ser parte del reto de 30 días de disciplina para alcanzar sus metas. Pero ya te comprometiste, así que ahora te despertarás todos los días a las 5 de la mañana, durante 30 días. Tomarás solo baños de agua fría durante los próximos 30 días. Otro muy interesante que no a todos les gusta. Tomarás todos los días solo baños de agua fría. Qué interesante el reto de los 30 días. Por eso algunos no pusieron el hashtag. Madre mía, dice Claudia, que es un compromiso de 30 días. Veremos quiénes consiguen este objetivo y quiénes no lo van a hacer. Te despertarás todos los días a las 5 de la mañana y tomarás solo baños de agua fría. Hay quien le gusta el agua caliente y tal y tal. Entonces no terminará el reto de los 30 días. Y hay quienes sí terminarán el reto de los 30 días. ¿Por qué terminarlo? No hay una razón por la cual terminarlo. Yo aquí te dije los beneficios, lo que vas a lograr. Tal vez tú piensas que ya lo tienes, entonces no tienes por qué hacerlo. O no lo quieres hacer, entonces no tienes por qué hacerlo. Más bien te digo, no hagas el reto de 30 días. Si no quieres hacerlo, no hagas el reto de 30 días. Si quieres hacerlo, haz el reto de 30 días. Sencillo. Espero que sea duro, dice. Porque esto es lo mínimo para una persona decidida. Muchas gracias, Sasha. ¿Qué dice aquí? Número 4. Está gracioso este. No habrá masturbación ni pornografía. Mira, dije masturbación y dije pornografía en un video público. A ver si no me banean. No habrá masturbación ni pornografía durante los próximos 30 días. ¿Por qué? Porque te está distrayendo de tus objetivos claros. Te está distrayendo de tus metas. Y sé que hay muchas personas que sufren con eso. Pues los vamos a eliminar en 30 días. Por eso te dije. Cuando el hombre leyenda. Ese es mi libro. Cuando el hombre leyenda es disciplinado. Es un hombre nuevo. Y la gente nunca más lo reconoce como antes era. Porque se dispuso a cambiar para siempre la manera en que vive. Y esa es la invitación. Tú lo haces. Cuando el por qué es fuerte. El cómo sale sobrando. Dice Andrés. Entonces yo no pude. Dice Alexander. Saludos para todos ustedes. Sé que cada uno de los que estamos diciendo aquí. Cada uno de los hábitos que vas a instalar. Está eliminando a muchos de la lista. Está eliminando a muchas de la lista. Yo voy a hacer el reto de los 30 días. Todo lo que dice aquí. Pero eso es el reto durante muchos días. Y otros retos durante muchos días. Como el club de la mente, por ejemplo. Que lo hago todos los días. Aunque es Navidad. Y aunque no haya luz. Aunque no esté en un lugar bonito. Aunque estén las luces. Y no estén funcionando bien. Aunque no haya internet. Aunque no esté cansado. Aunque me están diciendo tonterías afuera. Etcétera. ¿Por qué lo hago? Para inspirarte y demostrarte. Como cuando alguien se dispone. El mundo se pone a sus pies. Como te dije el 31 de diciembre. O el 1 de diciembre. No sé. Hace unos días. El mundo se pone a los pies. Ve quién se determina. Punto número 5. Harás 100 flexiones de pecho. Mira qué interesante. El hombre leyenda necesita fitness. El hombre y mujer extraordinario. Necesita fitness. Para ser extraordinario. Ah sí. Nada más porque hablo bien. Nada más porque. Tengo muchos contactos. O mucho poder. Creo que soy extraordinario. Necesito todas las áreas de mi vida. Extraordinarias para hacerlo. Para hacer lo que no nos gusta. Primero tenemos que hacer lo que nos gusta. Dice. Adquiere conocimiento. Gracias Wilmer. Haré 100 flexiones de pecho. 100 sentadillas. Y 100 abdominales. Durante los próximos 30 días. ¿Qué tal chicos y chicas? Cada uno de los que digo. Está eliminando a más personas. Por Dios. Y por ahí. Quizás solo yo termine. El reto de 30 días. Como lo hice hace un poco de tiempo. Que le llamé reto de 90 días. Y no sé si alguien lo habrá terminado. La verdad. Yo sí lo terminé. ¿Será que alguien terminará el reto de los 30 días de disciplina? Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Vamos a hacer entonces el reto de los 30 días. Incluso se me está ocurriendo documentarlo. Obviamente no puedo documentar todos. Como el de no habrá masturbación ni pornografía durante los próximos 30 días. Ese tienes que confiar en mí que no lo voy a hacer. Te vestirás de la mejor manera todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos extraordinarios. Necesitamos sentirnos poderosos y poderosas. Necesitamos sentirnos valiosos y valiosas. Así que te vas a vestir de la mejor manera todos los días. Durante los próximos 30 días chicos y chicas. Te vas a vestir de lujo todos los días. No de traje formal. Pero bien vestido todos los días. No vas a andar ahí con una ropa toda fea. Que te hace sentir de bajón emocional. ¿Sabes? La manera en la que te vistes te va a sentir bien o mal. ¿No te has... Alguna vez cuando te bañas y te perfumas y te pones tu ropa de marca. Te sientes con confianza. Pues qué tal si te vistes así durante los próximos 30 días. Qué tal si te vistes así por el resto de tu vida. ¿No cambiaría la manera en la que haces las cosas? Tendrás una lista. Punto número 7. Tendrás una lista de actividades diarias. Tendrás para realizar cada día. Muchas veces no somos productivos porque no sabemos qué vamos a hacer. Hey, quiero mis objetivos. Sí, me planeo un año. Ah, voy a aprender inglés, francés, italiano, alemán, hacer ejercicio. No hace nada. Tendrás una lista todos los días durante los próximos 30 días de las actividades que vas a realizar. Tendrás una postura erguida y firme y verás a los ojos a toda la gente. Una de las cosas que más me gusta en la vida es saber que la manera en la cual me muevo, una manera con vigor, con seguridad y certeza, me da un poder personal superior. Mover, moverme con seguridad y certeza en la vida, me da un poder personal superior al resto. Ver a los ojos a las personas me da un poder personal superior al resto. Tus respuestas serán sí o no, sin ninguna explicación. Anota esa. Tus respuestas serán durante los próximos 30 días sí o no, sin ninguna explicación. ¿Por qué? No tengo una explicación para eso. Siempre tendrás un cuaderno y lápiz a la mano. Debemos anotar. Anotar todo lo que venga a nuestra mente. Anotar nuestras ideas. Anotar nuestro trabajo. Anotar, anotar, anotar. Si queremos ejecutar bien, necesitamos anotar. Siempre tendrás un cuaderno y lápiz a la mano. Es la siguiente regla de los 30 días. La siguiente, la penúltima. Tendrás una meta que eliges y harás algo para acercarte. Ahí puedes anotar una de tus metas del mes. Hacer ejercicio todos los días. Puede ser comer saludable. Puede ser aprender inglés y estudiar 30 minutos. Puede ser aprender, ahorita he hablado con un amigo, aprender a diseñar web, gráfico, no sé qué, algo así se llama. Aprender a diseñar web todos los días durante 30 minutos. Lo puedes anotar. Como una de las actividades. Compartan el video. Sí, claro, compartan el video. ¿Por qué no quieren compartir? Compártanlo con otros. Si están aquí es porque algo les llama la atención o algo les agrada o desagrada o les da risa, no sé. Compartan con otros ese sentimiento. El agrado, el desagrado o la risa. Y el punto número 12. El punto número 12. Puedes tomar un descanso el domingo en la mañana, pero en la tarde, domingo en la tarde es para prepararte. O sea que vas a trabajar, vas a estar enfocado del lunes a sábado. El domingo tomas un pequeño descanso en la mañana, no muy largo. Y el domingo en la tarde te preparas para el lunes. Y seguir avanzando durante los próximos 30 días. Ese es el reto, chicos y chicas. 30 días de disciplina. 13 actividades todos los días del Club de la Mente. Todos los días compartirlo con otras personas. No hay snacks. Solo 3 comidas al día. Te vas a despertar todos los días a las 5 de la mañana. Vas a tomar solo baños de agua fría. No habrá masturbación ni pornografía durante los próximos 30 días. 100 flexiones de pecho. 100 sentadillas y 100 abdominales. Te vestirás de la mejor manera todos los días. Tendrás una lista de actividades diarias para realizar cada día. Tendrás una postura erguida y firme y verás a las personas a los ojos. ¿Qué más? Tus respuestas serán sí o no. Sin ninguna explicación. Siempre tendrás un cuaderno y lápiz a la mano. Tendrás una meta que eliges y harás algo para acercarte. Y puedes tomar un descanso el domingo en la mañana. Pero en la tarde te preparas para el próximo día. Déjame una vez más tus comentarios con el hashtag 30 días de disciplina. Si tú vas a ser una de las personas que lo va a realizar. Si no lo vas a realizar. Si dudas. Si algo no te gusta. Si estás en desacuerdo. No lo realices. Sencillamente no lo realices. El objetivo de los 30 días de disciplina es tener disciplina. El objetivo de los 30 días de disciplina es nunca más dudar. Y nunca más permitir que las flaquezas de la vida te dobleguen y te sobrepongan. Tú decides si estás cansado o cansada de hacer lo mismo un año y otro. Si estás cansado o cansada de obtener los mismos resultados un mes tras otro. Si estás cansado de vivir exactamente en la misma postura durante tanto tiempo y quieres hacer un cambio. Entonces dirás 30 días de disciplina. Yo quiero. ¿Ya sabes cómo voy a demostrarte mis 30 días de disciplina? Todos los días hago un libro. Todos los días leo un libro y comparto contigo. Mil días. Mil libros. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos. El Club de la Mente. Comparte nuestras transmisiones. Los subimos a YouTube. Los subimos a Facebook. Quiero inspirarte. Inspirar a millones de personas en el mundo. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Voy a encontrar una manera para documentar mis 30 días de disciplina. De tal manera que los pongamos en YouTube. Te pido que lo compartas. Esto es una idea que se me acaba de ocurrir. No sé cómo lo voy a hacer. Es una locura la verdad. Porque tengo un camarógrafo. Tengo un productor. Pero ellos no trabajan como yo trabajo. Me gusta que están avanzando. Pero están aprendiendo. Entonces hacemos estudio de Rich Club. Los miércoles ahora en la noche. Vamos a hacer videos en la calle también. 30 días de disciplina. Anótalo. ¿De cuántas páginas de ese libro que lees? A veces es de 20. No, de 20 nunca. A veces es de 70 páginas. Y a veces es de 500 páginas. ¿Cómo lo hago? Tengo libros ahí. Videos en YouTube donde digo cómo lo hago. Tomo cursos de lectura. Aprendí muchas metodologías de cómo leer rápido. De memoria. De incremento de coeficiente intelectual, etc. Pero bueno, chicos, chicas. Eso ha sido un episodio más del Club de la Mente. Quienes vayan a hacer el reto de 30 días de disciplina. Anótenlo. Documentenlo. Mándenme videos. Mándenme comentarios. Hashtag 30 días de disciplina. Yo también voy a documentar mis 30 días para ustedes. Y a ver qué pasa. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque sí. Acuérdate. No vamos a dar una explicación. ¿Qué dice? Una pregunta. ¿Para cuándo está lista la página? No sé cuál página. Ok. Liberio. El de Ondolaya. El lenguaje es brutal. ¿Qué dice? Ontología seguramente dice. Perfecto. Saludos para todos, chicos y chicas. Un abrazo. Nos vemos. Estamos en contacto. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.